Este domingo en Los Ángeles, California, se dio una marcha de nicaragüenses que pedían por los derechos humanos de los nicas y estaban denunciando la dictadura sandinista. Pero en sí, esa no es la noticia. La noticia es esta foto que estamos viendo. Y como ven en la foto está un supuesto antisandinista, un pseudo líder de la oposición política, este es Juan Sebastián Chamor. Y que está a la par de un sandinista recalcitrante de hueso colorado paramilitar confeso, conocido como el chino Enoch. Y los dos están tranquilamente sonriendo en la fotografía, que no es la única, son varias, se las voy a ir poniendo en el transcurso del video. Pero ojalá es que hasta ahí llegara la noticia. La noticia también es que los medios sandinistas opositores que le dieron cobertura a esa marcha, porque ahí anduvieron haciendo entrevistas, también entrevistaron como si nada a este paramilitar confeso. Entonces, les dejo esa entrevista que le hicieron en la marcha y después venimos a hablar de esta aberración del blanqueamiento a delincuentes como este paramilitar confeso. Que se convirtió prácticamente en uno de los detractores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el chino Enoch. Vean ustedes el chino Enoch. A todo el mundo le parece extraño verlo acá en esta... Tomarlo, estamos en vivo y directo para Nicaragua Actual. Bueno, muchos se han sorprendido verlo en una marcha acá, azul y blanco. Bueno, en primer lugar, creo que hasta mi programa se llama Nicaragua somos todos. Yo creo que es un deber de todos los ciudadanos nicaragüenses en este momento de sin distingo políticos, unirnos contra la dictadura, unirnos contra el régimen de opresión y muchas cosas que le dicen a los que están allá del imperio y todas esas cosas. Cuando estás aquí, te das cuenta de cómo nos mantuvieron engañados por una gran cantidad de años, porque no solo soy yo, aquí están algunas personas que compartieron la lucha contra Somoza conmigo y aquí van. Así es que hago un llamado al pueblo nicaragüense a crear resistencia dentro del país. Resistencia, resistencia, resistencia. Ya no pasiva, necesitamos ya la resistencia activa. Bueno, don Parlo, ¿en la primera marcha azul y blanco que participan? En la primera marcha azul y blanco que participo y en los Estados Unidos, pues, puesto que, bueno, para el 2018 yo me sentía sandinista, pero de principios y otras cosas que no es lo que hay ahora. Y el haber actuado en base a esos principios me llevó a la prisión, me desverataron mi salud, dividieron mi familia, y aunque nos duele todo, porque nos duele andar aquí físicamente hablando, pues aquí vamos haciendo el esfuerzo por Nicaragua. ¿Ha sido bien recibido, don Parlo, por los azules y blancos? Los Estados Unidos, los azules y blancos, todos me han tratado muy bien. Más bien hay una gran trenada de perfiles falsos que la dictadura para echarme en contra. No solo me echan a los azules y blancos, sino para echarme a los sandinistas también. ¿Qué le dicen los sandinistas ahora que lo ven aquí? Ah, bueno, que cuánto me pague el imperio, que soy agente de la CIA, la idiotez, que le dicen a todo mundo. ¿Qué le contesta a usted? ¿Qué le dicen? Nada, que venga a ver aquí, y si no, también hay tanta libertad aquí, que aquí hay un montón de sandinistas hablando pajas a favor de Daniel. Esa es la libertad de Estados Unidos, esa es la primera enmienda constitucional. No se van allá, no se van a Nicaragua. Pero los pendejos no se van de aquí, hablan contra Daniel, pero no se van de Estados Unidos, porque saben que Daniel no les garantiza nada. Muchas gracias. De lado oficialista o del lado opositor, porque los dos lados son heces, fecales. Este pseudo periodista, pudiéndole hacer tantas preguntas a este paramilitar confeso, preguntas directas y concisas, preguntas al hígado, más bien lo sobó. Y hasta don le dijo. O sea que el día de mañana le va a decir Doña Rosario Murillo, don Daniel Ortega, don Julio Avilés, don Francisco Díaz. Pues ese es el nivel del periodismo basura que hay actualmente en la oposición política. Y siempre les he dicho que es una oposición sandinista. Y vean que este tipo de marchas que se están dando en Estados Unidos, al igual que las que se daban aquí en Nicaragua en el 2018, muchos los ocupaban para irse a tomar selfies, para ir a tener fotografías por decenas, por cientos, para tener pruebas de que son verdaderos azul y blancos, para tener pruebas que ellos de verdad están en contra de Ortega, pero realmente no están en contra del sandinismo. Ellos quieren un sandinismo sin Ortega. Y pues esto lo vemos en este ejemplo, que prácticamente ahí este paramilitar solo fue a tomarse fotografías, a hacer sus lives en Facebook. El otro periodista igual se fue a tomar fotografías por decenas para simular que es un verdadero azul y blanco. El otro pseudo activista político, Juan Sebastián Chamorro, más de lo mismo. Y todos esos recursos podrían ocuparse para una resistencia dentro de Nicaragua, para financiar a miles de nicaragüenses que de verdad quieren derrocar a la dictadura. Pero se están usando para turismo político, se está usando para financiar a delincuentes sandinistas, como este paramilitar, se está usando para financiar a periodistas, a la carta pseudo periodista, como este que estamos viendo. Y pues lamentablemente este tipo de cosas, este tipo de acciones, este tipo de personajes son los que han destruido la lucha azul y blanco. Y prácticamente se robaron la lucha, la convirtieron en una lucha entre sandinistas y la mayor prueba es esto, este tipo de cosas que se están dando en 2023. Bueno, muchas gracias, suscribanse, compartan y hasta la próxima.